El Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado, CIRCIP, realizó su reunión número 45 en la Antigua Guatemala. El evento reunió a los vicerectores de investigación y posgrado de la región centroamericana. La agenda de trabajo se programó para los días 3, 4 y 5 de octubre del presente. Lo que pretende la reunión es tratar de articular las iniciativas en investigación y en posgrado de la región centroamericana y del Caribe. Durante los 3 días de trabajo, los participantes discutieron sobre los acuerdos establecidos en el VIII Congreso Universitario Centroamericano, realizado en la Ciudad de Panamá en el mes de mayo. Asimismo, se discutió el documento borrador de la Guía de Autoevaluación para la Mejora del Posgrado, presentada por la Comisión Técnica en la reunión pasada. Esta es la 45ª reunión ordinaria del Sistema Regional de Investigación y Estudios de Posgrado, del SUCA. Aquí se reúnen los vicerectores de investigación y los directores de los sistemas de estudio de posgrado de las universidades miembros. Es una de sus dos reuniones anuales y en estas reuniones se le da seguimiento a los diferentes proyectos que estamos realizando en conjunto las universidades en el ámbito de la investigación y los estudios de posgrado. Los participantes fueron informados sobre los resultados del taller virtual sobre indicadores de investigación y de avances en el desarrollo del Observatorio Regional de Investigación y Postgrado Regional. Tenemos que seguir trabajando porque, como sabemos, la investigación es lo que produce conocimiento. Y nuestra región tiene mucho potencial, pero también tiene muchas carencias. Necesitamos el apoyo de los gobiernos del SICA. Necesitamos el apoyo de las autoridades de educación superior de nuestros países. Y los investigadores de esta región estamos comprometidos a buscar alternativas que sirvan para mejorar la calidad de vida y ampliar el horizonte de manera positiva de nuestra región. Bueno, esta 45ª reunión del CIRCIP es un escenario que nos va a permitir sobre todo el análisis, el debate y la reflexión de lo que deben de ser las políticas de posgrado para el próximo quinquenio. Lo que buscamos fundamentalmente es que a nivel de la región centroamericana podamos lograr la armonización de muchos de los programas de posgrado, que empecemos a ver realmente cuáles son los programas de interés para la región y cuáles son los programas que se pueden acreditar como programas regionales. A nivel de Centroamérica, nosotros necesitamos articular muchos sectores que den respuesta a los problemas nacionales que venimos y que son comunes a toda la región. Al finalizar la reunión, los miembros del sistema CIRCIP participaron el jueves 6 y el viernes 7 de octubre del tercer encuentro bienal de investigación y posgrado realizado en el Gran Tical Futura Hotel en la ciudad de Guatemala.